No creo que en realidad lo que me pasó afectó mi relación, en nada. Yo creo que lo que pasó con o sin corona hubiera sido el mismo final. Francisca Lachapel, una dominicana que se ha ganado el corazón de los televidentes por su carisma y dulzura, representando la perseverancia y la valentía de quien quiere cumplir sus sueños. Nos confesó que detrás de esa sonrisa enfrenta una gran batalla interna. Has hablado muchas veces abiertamente de veces que has estado deprimida en la cama metida, que no te querías levantar por comentarios, pero han pasado otras cosas. Tú entraste a nuestra beza latina casada. El matrimonio, todos los matrimonios de todas las reinas han sufrido porque de alguna manera cambia vuestra vida. Entonces no siempre los matrimonios sobreviven. ¿Cómo ha sido tu historia? La gente se separa, eso le pasa a muchísima gente. Es lamentable, duele, da rabia. Tú te desubicas, no sabes cómo qué hacer. Es muy difícil, pero al final uno tiene que hacer como lo que su corazón le diga. En medio de una tristeza palpable, nuestra querida Francisca nos confesó estar en proceso de divorcio, tras dos años y medio de matrimonio. No tiene nada que ver con mi profesión, no tiene nada que ver con mi carrera. Que si yo estuviera aquí ahora mismo o no estuviera, estuviera en el Bronx, en la 176 y Grand Concourse, donde yo vivía, trabajando en el restaurante, hubiera sido lo mismo. Ya llevas un tiempo separada, pero no lo habías dicho porque tenías miedo aquí. A que te juzguen, es el primer miedo que te da. Segundo, la familia. Tú sabes, porque cuando una gente se separa, no solamente se afecta las dos personas involucradas, sino también la familia de él, la familia mía, ese, el que empiecen a juzgarte, el que empiecen a señalarte, porque aquí no hay culpables, aquí no hay terceras personas, aquí no hay una enemistad. Nosotros como un día nos sentamos y planeamos el estar juntos y el tratar de hacer una vida juntos, así mismo un día nos sentamos y decidimos, ya no podemos seguir. Ay, no puedo hablar. No, a mí se me encogió el corazón porque esta es la mitad de la entrevista, estábamos grabando y llega un momento que Francisca no puede hablar más y pues dice que paremos un segundo. Obviamente ella lo ha mantenido, ya lo estás viendo, lo ha mantenido, no ha hablado de ello porque realmente, pues no es que sea miedo, pero es una cosa delicada porque a veces la gente te juzga. Claro, porque aparte su pareja no es una persona pública, entonces, ¿no? O sea, cuando tú eres una persona pública y tu pareja no, pues lleva más responsabilidad todavía la información. Y ese es uno de los miedos que ella tenía porque no quiere, porque ha sido como de mutuo acuerdo, entonces no quiere que él quede mal en ningún momento, lo quiere proteger en todo momento, yo hablé mucho con ella y lo quiere proteger y yo le dije que no pasa nada, que no se preocupe porque, pues, ahí se ve claramente que lo quiere proteger. Y luego al final tenemos más de ella, obviamente está pasando un momento muy difícil. Así es, María, hiciste una muy buena entrevista y tendremos más adelante la segunda parte. Y sin duda la separación ha sido un trago amargo para Francisca porque ella vive sola aquí en la Ciudad del Sol. Así es, luego cuando volvamos vamos a hablar con ella de si creen el amor o no creen el amor, porque cuando te estás separando creo que igual se acaba de sus sueños y de lo que le depara el futuro.